El general de división José Juan Reyes explicó a Noticias 360 que todo proceso de respuesta de emergencia siempre tendrá situaciones que habrá que arreglar en la marcha. Como parte del proceso de vacunación a cargo de la Guardia Nacional de Puerto Rico, hoy se unieron dos situaciones. Se explicó la cantidad limitada de segunda dosis por no recibir la entrega a tiempo y las personas que se presentan a los centros sin ser el día que les corresponde. En cada uno de los centros de vacunación hay una cantidad limitada de segunda dosis en este caso y una vez se alcanza esa cantidad, en muchos de ellos era 500, en otros era 600, hay que orientar a las personas. Lo que hemos hecho es arreglar la situación, cogerle la información a las personas, llenarle el formulario y citarlo para las próximas 24, 48 horas. Exhortamos a las personas que vengan el día que les toque. Estamos recibiendo personas que vienen un día, dos días antes y pues a veces es un reto poder explicar a las personas que ese no es el día que les toca, que tienen que venir el día siguiente o dos días después. Dijo que se espera la llegada de un cargamento con cerca de 80 mil dosis de la vacuna. Explicó que no debe existir ansiedad si la persona no se vacuna en su segunda dosis, el día que fue citado por no tener las vacunas disponibles como surgió hoy. Aunque tú te vacunes 24, 48 horas después, no vas a perder la primera dosis. Los científicos establecen que usted tiene hasta 42 días, seis semanas para vacunarse. Que esté bien, claro, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es garantizarle la vacuna a la persona en el día que le corresponde, pero solicitamos cooperación de nuestro pueblo que en su gran mayoría ha sido muy cooperador y hemos trabajado esta emergencia todos juntos. General Reyes se dirigió a las personas que llegan a los centros de vacunación sin ser el día que le fue designado. Después de haber hecho una fila de cuatro o cinco horas, le tengamos que decir a usted le toca la vacuna pasado mañana o mañana. O sea, si tenemos la posibilidad, pues se vacuna, pero si ya llegamos al tope de vacunas, porque si no, entonces hay un desfase en la logística. Las citaciones para vacunación se están realizando mediante los sistemas disponibles, incluyendo el de turnos PR. Se ha hecho un grupo de trabajo entre el Departamento de Salud y la Guardia Nacional, donde se les está haciendo la llamada y se les está citando para decirte hoy había 1.308 citas. Así que una vez llegan a nuestras facilidades, se corrobora que era la cita. Si hay algún problema para identificar la cita, se corrige inmediatamente ahí, porque también aumentamos la cantidad de computadoras en cada uno de los centros. Y si la persona llegó y no tenía cita, se le orienta, pero no se va sin haberle dado la cita. Nosotros allí mismo, con el Departamento de Salud, se genera la cita y la persona se va con su día. No hay necesidad de estas filas a las cuatro o las cinco de la mañana y menos para personas mayores de 65. Pero hay que entender que esto de turnos PR es un proceso que estamos implementando y que cada día va a representar unos retos que hay que corregir.